Estadio de Mutilibi, bienvenidos al Hogar del Girona, donde vamos a disfrutar del duelo de hoy. Al habla Miguel Ángel Román y junto a mí está DJ Mario, que lo sabe todo. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Por ahí anda el Girona, que se las verá con el Real Madrid. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta bien. ¡Suscríbete al canal! Esta es la alineación del Girona. Bueno, vemos una sola referencia clara arriba como Killer, pero previsiblemente el medio campo se volcará en ataque para crear espacios. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Yo creo que van a abrir el campo por las bandas en ataque y buscar superioridad por ahí. ¡Gracias! 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 El Girona la pondré en circulación. ¡Comienza el partido! Miguel Gutiérrez Dan Yuma Y pierde la posición Jules Bellingham Valverde Epapé quiere hacer popa con el balón Entra en el último tercio Ha lanzado el centro Hacia el área Qué bien sacó el despejo Buen intento para la próxima Hay que ajustarlo un poquito mejor Así Y se juega entre líneas Y para el disparo Lanza el córner al centro Sigue despejar Pero el balón sigue en el área Disparo inofensivo Detiene fácilmente Y va Martín Fundamental su papel en el partido de hoy Ha sido una pesadilla para las defensas rivales En los tres últimos partidos En los que ha notado tres goles Una racha que no está normal ¡Uy! Aquí puede llegar el gol Consigue pararla Pero continúa el peligro La defensa evita un gol Absolutamente cantado Tremenda intervención de la zaga Hay paradas que cambian las dinámicas de los partidos Y puede que esta sea una de esas Sigue el empate gracias a ello Férrea defensa Reanudará el Girona desde la banda David López Iván Martín Intenta deshacer el empate Con mucha tranquilidad ¡Para la gol de Courtois! Górner colgado al área Ese cabezazo se va muy lejos de la fortuna Era complicadísimo rematar ahí Con la defensa rival encima ¡Chua Meni! ¡Por favor! ¡Qué balón ha metido ahí! ¡Por la entrada muere el pez! Murió el rubén Sigancor No sabía cómo parar ese paquete Y lo ha hecho con una falda Pero ojo que podría acabar saldándose con Sampión Entiende que eso es tarjeta amarilla Esa entrada ha estado fuera de lugar Saque de costado Cambian las tornas Arnau Martínez Arnau Martínez Falta a favor del Girona Muy pronto la bola echará a rodar en la nueva jornada de la liga EA Sports Veremos al Girona frente al Mallorca Es un duelo para enmarcar Intenso y al límite Rodrigo Pase con mucha técnica Le piden que la ponga Señala la falta y será una oportunidad muy interesante Dice que reglamento en mano Eso es tarjeta amarilla Que para mí era claro Dice que reglamento en la nueva jornada de la jornada de la jornada de la jornada Marta no ha entrado por un pelo La colocó muy bien ese palo Brian Hill Brian Hill Buena maniobra defensiva Meli Gama la ofensiva Meli no puede poner un centro La tiene Suameni Este es el café Suameni una vez más El tercero verde Al larguero Y ojo que sigue el peligro Es increíble Ha salido vivo de esta ofensiva Ha tenido suerte con ese palo Y luego se ha quedado con la pelota Es oficial Queda un minuto Se terminó el primer tiempo Descanso en Montilivi Es tan bueno Es tan bueno Que cuando hace un partido como el de hoy Se le echa mucho de menos Es como si estuviera en el lugar equivocado todo el tiempo Es fundamental que recupere el tono Para deshacer este empate Que le sabe a muy poco Empieza la segunda parte del partido Con empate en el marcador Los dos conjuntos Están aguantando la mirada El inca Muy firme Desacción Esférico para Dan Chuma Se pone en medio Y resuelve el peligro Fede Valverde Ahí la toca Valverde Pelota para Drew Pellinger Ya pase atrás Atención que la jugada continúa Posición adelantada Fuera de juego del libro Miguel Gutiérrez Brian Hill Iván Martín Urión Rubén Brian Hill Ahora pasa a atacar Tremenda visión de juego Unos centímetros más abajo Y ese latigazo Habría sido gol Fernan Mendy Fernan Mendy Suameni Belinga Vaya robo de balón Dan Chuma Dan Chuma Se mete en zona de peligro Pero cortan el balón De forma contundente En una buena acción defensiva Venga 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 Que quedan aún 30 minutos De segunda parte De segunda parte Se nota que han trabajado la presión arriba Se nota que han trabajado la presión arriba Y ha fallado Parecía que lo tenía hecho Pero se le escapó el remate Era un gol importantísimo Ahora mismo ya irían por delante David López Arnau Martínez Urión Rubén Arnau Martínez Sigankov Esto parece un enterramiento Nadie le encima por la mano Se la juega Pero sale victorioso Con el balón En el día Sí, Belingham Para ahí Belingham Defiende con firmeza Iván Martínez Falta un cuarto de hora Para el final del segundo tiempo Aquí puede llegar Es una parada espléndida Decide no jugar el balón al área Puede haber peligro Esto va a entrar Serbia pagada de 11.1 Qué tensión se respira En este saque de esquina Puede que sea la última oportunidad Para desempatar Quieren elaborar Sacan el corto Un centro que busca El retanglo de castigo Acierta a despejar Y no se complica la vida Puede pasarla y evitar líos A falta de pocos grados Para que te pierde el partido ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol para llevarse el partido! ¡Tremendo final! Me hemos repetido el gol Y la verdad es que ha sido Un contraataque prácticamente perfecto Bueno, y qué decir del rebate Porque madre mía Con ese disparo No creo que pudiese golpear Al balón con más fuerza Seguro que se ha quedado a gusto Aunque se acaben de poner por delante No me relajaría Que aún queda algo de tiempo Tanjuma David López David López Dale Blit Herrera Beligar Se apodera de la pelota Y pafé Con esa afición Hasta yo me dejaría La piel en el campo La grana ruge como nunca Porque un gol Les da el empate Dos minutos más Nos dicen Se enterran en zona de peligro Están buscando la igualada Así termina un partido Donde los merengues Logran hacerse con la victoria Han ganado sobre la bocina Los aficionados aún se están recuperando Del subidor Ahí tenemos a Rodrigo Un jugador clave Que ha demostrado Un fútbol magistral En este punto Aquí el autor Del gol de la victoria Es un jugador Que puede desequilibrar Un partido En una sola jugada Y hoy lo he demostrado ¡Gracias!